Vamos a hablar con un experto en la materia que está también tomando cartas en el asunto y me refiero al diputado Pablo Torelli que es de Juntos por el Cambio y también miembro del Consejo. Diputado Torelli, María Juana, los saludan. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Muy bien, por suerte. Me alegro. Empezo por aclarar que yo ya no integro el Consejo de la Magistratura. Yo no metí en el Consejo, es verdad. Lo dejé en noviembre del año pasado. Hace poco. Lo que sí sigo siendo diputado. Eso sí, y además de temas legales y constitucionales, usted es un experto. Quisiera, por favor, saber cómo está el tema de la jueza. Tengo que decir jueza, ex jueza, cuénteme. Mire, para decirlo con un lenguaje vulgar y popular, la jueza Figueroa hoy en día es una ocupa. ¿Por qué ella dejó de ser jueza el día que cumplió 75 años? O, en el mejor de los casos, al día siguiente. Claro. La Constitución dice que los jueces cesan en su cargo al cumplirse 25 años de edad. Salvo, salvo que reciban un nuevo nombramiento por parte del Poder Ejecutivo que debe contar con el previo acuerdo del Senado. Bueno, el Poder Ejecutivo, efectivamente, hace ya varios meses le pidió al Senado el acuerdo para volver a designar a la jueza Figueroa, pero el Senado no ha dado ese acuerdo. El Poder Ejecutivo, por lo tanto, no ha podido volver a designar a la jueza Figueroa. Y entonces la conclusión es muy sencilla, que cuando cumplió 75 años, a falta de ese nombramiento, ella cesó. Y que estaba ocupando de manera irregular ese lugar, ocupando su oficina, cobrando el sueldo, usando el auto, en fin, todas esas cosas. O sea, realmente es una situación insólita. Yo nunca había visto una cosa igual. Diputado, a mí algo, a mí, yo lo escucho a usted, me parece de un sentido común increíble. Vamos a la ley, es lo que dice la ley. No me explico, entonces, cómo estamos en esta situación, sinceramente. Y bueno, yo insisto, se no ocupa a la jueza. Se quedó, es como cuando un locatario termina un contrato de alquiler y se queda en el inmueble. Bueno, es lo mismo, es una situación irregular, una situación de hecho. Con la delicada situación de que la jueza, si bien no lo hizo en estos últimos días, sí puede seguir firmando fallos. Y entonces uno después se pregunta, ¿serán inconstitucionales? ¿Se darán todos de baja? ¿Está poniendo en peligro alguna parte de la justicia, la doctora, si no se da cuenta? Ella ayer, aparentemente, presidió el plenario de la Cámara de Casación. Hace unos días fue en representación de la Cámara de Casación a un acto en la Justicia Federal de Bahía Blanca. Todas cosas absolutamente irregulares. Lo que pasa es que así como cuando un inquilino se queda más allá del plazo contractual del inmueble y tiene que aparecer entonces un juez que le diga, señor, váyase, bueno, acá también tiene que aparecer el Consejo de la Magistratura o la Corte Suprema que le digan a la jueza Figueroa, señora, vaya a su casa porque usted ya no es más jueza. Deje de ocupar un lugar que no le corresponde. ¿Y por qué no ocurre eso? Bueno, qué sé yo, esto es lo que puede hacer al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema. A mí me consta que algunos consejeros del Consejo de la Magistratura, los que podríamos considerar cercanos a Juntos por el Cambio, han reclamado, le han pedido al presidente de la Corte Suprema que tome una definición, que termine con esta situación. Ahora, lo cierto es que también en el Consejo de la Magistratura hay consejeros que defienden a la jueza y la Corte no termina de definir nada. Y bueno, ahí estamos en una situación, reitero, absolutamente irregular. ¿Es plausible el juicio político, siendo que ella no abandonó el cargo? No, es que ya no es jueza. Pero entonces que devuelva los tres palos, se lo digo así no mal, los tres palos que cobró desde el último mes. Por supuesto que tiene que hacerlo. Ella tenía derecho a cobrar, en todo caso, hasta el 9 de agosto. Pero después de ese día, cuando ella cesó, bueno, los consejeros de Juntos por el Cambio, cercanos a Juntos por el Cambio, me consta que han pedido que no se le pague más el sueldo y que se le exija la devolución de lo que cobró de más. Ahora, insisto, esto también requiere que el presidente del Consejo, que es el presidente de la Corte, acompañe esta decisión y dé las directivas del caso. Lo cual, aparentemente, hasta ahora no ha ocurrido. Tengo entendido, corríjame si estoy equivocada, por favor, que usted está presentando un proyecto de ley que diga, taxativamente, que a los 75 años se va del despacho. Claro, efectivamente, porque, digamos, desde mi punto de vista, la Constitución es clara en esto. Pero, a la luz de lo que está ocurriendo, pareciera que no es suficiente. Entonces, ayer presentamos un proyecto de ley, junto con el diputado Álvaro González, que es un proyecto que dice que cuando los jueces cumplen 35 años, automáticamente y sin necesidad de acto administrativo alguno, cesan, y que ese mismo día tienen que dejar el despacho, tienen que devolver el token de la firma digital, la credencial, el auto, lo que tengan, e irse a su casa. Y que esto es automático, y no requiere de trámite alguno. De manera tal que, si se aprobara el proyecto de ley, bueno, quedaría bien en claro que ningún juez puede permanecer un solo día como tal, después de haber cumplido la edad límite que fija la Constitución. Ahora, yo entiendo el sentido de su proyecto, y entiéndame, se lo digo con todo respeto, pero es como que entonces mañana tiene que presentar otro proyecto diciendo que el primero de enero de cada año hay que cambiar el año, porque es un año nuevo, más o menos. Yo entiendo, sí, que es un poco obvio, pero fíjense que, sin embargo, algo que parece obvio de toda vida, y ahí está la jueza Figueroa hace un mes, ocupando irregularmente un lugar en la Cámara de Casación. A mí hay algo, una declaración de las pocas que ella hizo, que me molestó profundamente, primero como persona, y segundo como mujer, ella dijo, me avasallan como mujer. A mí me tiene harta esta cosa de, me persiguen por mujer, la igualdad, igualdad ante la ley quiero. Punto. ¿Pero qué tiene que ver que sea mujer? Nada. Lo único que importa, lo único que es relevante, es que ella cumplió sus 35 años, no tiene una nueva designación, entonces se tiene que ir a la casa. Lo dice muy clarito la Constitución. No importa si es mujer, hombre, travesti, lesbiana, nada, nada. Está claro. El único tema que ella tiene es, se cumplió la edad que la Constitución fija como límite para ejercer la magistratura. Todo lo demás son excusas. Y mientras no se nombre a, digamos, a su reemplazo, sí existe un subrogante, como existen ahora actualmente muchísimos jugados. Bueno, ese es su tema. También la Cámara de Casación no ha designado un subrogante porque tampoco está muy claro que el lugar que ocupa la jueza Figueroa esté vacante, porque ella está ahí, está yendo, se sienta en su despacho, en su escritorio, entonces no está claro que esté vacante ese lugar. No, esto es un lío. Ay, doctor, me supera esto. ¿Qué quiere que le diga? Disculpeme, me supera la Argentina a veces. No, es que es así, es que es así. Vamos a llegar a un punto que, como decía usted recién, el 1 de enero vamos a tener que decir, che, ojo que empezó el año nuevo, cambian la fecha de la hermana, nada que, en fin, pero bueno, así estamos. Ahora, da la casualidad que en general todos estos embates contra la ley, contra la Constitución, contra el sentido común, siempre vienen del mismo lado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, esto también, esto sería importante que lo tengamos en cuenta, porque ahora próximamente tenemos que decidir quién nos va a gobernar en los próximos cuatro años. Bueno, pero también recordemos, como usted bien dijo, que el presidente del Consejo de la Magistratura es el actual presidente de la Corte Suprema, que ha tenido sus roces con el actual gobierno, y estaría bueno que sentara algún presidente, o mejor dicho, que diga su opinión, y diga cómo son las cosas. Es el presidente de la Corte. Pero es que tiene que dar su opinión. No tiene que dar su opinión. Tiene que cumplir la Constitución. Bueno, peor. La opinión de él, en este caso, importa poco. Claro. Acá lo que importa es que él cumpla con la Constitución. Si él tiene la opinión que tiene, es un problema de él. Pero la Constitución dice que los jueces cesan a los 35 años. Por lo tanto, el día que la jueza cumplió esos 35 años, le debió mandar una cartita que dijera señora jueza, muchas gracias por su servicio, váyase a su casa y descanse tranquila. Beso, medalla y beso. Exactamente. Exactamente. Pasando un poco a otros temas que tienen que ver con cómo está la cuestión, digamos, de la justicia en la Argentina, de las declaraciones, de todos lados. Me parece que en este momento están todos bastante violentos, le confieso, de todos lados. Más o menos, según el día, según las encuestas. Puede ser, puede ser. Inclusive, mire, yo, para el que está escuchando, diga, ah, en Cohen le da toda la razón. No. Bullrich en estos días dijo que se baja Schiaretti y me parece que es una declaración, iba a decir poco feliz. Es patética, en realidad. Me parece que está mal porque Schiaretti consiguió su mínimo de votos para estar en las PASO y el tipo sigue corriendo. Así que es antidemocrático, sinceramente, que diga eso Bullrich. Y dudo que le mueva a la amperímetro los tres, cuatro puntos que ha sacado Schiaretti. Pero bueno, son declaraciones que en el fragor de la lucha ya me parece que se vuelven como ciegos y sordos. Nunca mudos, pero sí ciegos y sordos los candidatos. Bueno, por supuesto que es imposible que los candidatos satisfagan a todos todo el tiempo y con todas sus declaraciones. es tanto lo que tienen que hablar, que decir, que proponer, que bueno, lo digo que a lo mejor en alguna digan algo que a uno no le gusta. Pero bueno, esto forma parte de la campaña. A mí no me parece que lo que Bullrich le sugirió es que Schiaretti sea antidemocrático. Está bien. Pero bueno, acepto, por supuesto, todas las opiniones. Una calientad arena. Sí. Lo importante de todas maneras es que en este caso Bullrich no tiene ninguna posibilidad de hacer que Schiaretti renuncie o siga, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de la jueza, el presidente de la corte y las autoridades del Consejo de la Magistratura sí tienen la potestad de decidir la suerte de esa señora y sin embargo no lo hacen. La potestad y la obligación. La potestad y la obligación. Exactamente. Ayer también escuchaba un poco una declaración de Alberto Fernández que recuerdo la audiencia es el actual presidente de la nación. Ah, con razón. Y bueno, ¿qué quiere que hagas? Ahora me doy cuenta. En algún lado estaba. Allá estaba en Tecnópolis. Vino acá, hizo escala y estuvo en Tecnópolis porque está de viaje todo el tiempo. Está de gira. Pero dijo en un momento, yo la verdad que no lo entendí. Dígame usted si entiende algo. Habló de la catástrofe de la salud mental pospandemia. Está bien, sí, es verdad. y agregó por eso renace el negacionismo y el nazismo y por eso hay tantos problemas de salud mental. Yo, la verdad, con todo respeto, me pregunté quién tiene problemas de salud mental. Porque, ¿qué tiene que ver eso, el negacionismo, el nazismo con la pandemia? Y además, acá también lo meto en otro problema que se ha vivido en los últimos días con el tema del negacionismo que me parece que no es momento, no es que no sea momento, creo que la Argentina tiene que avanzar. Pero lo que le pasó a Villarroel, que ella siempre tuvo la misma postura y ahora que se la agarraron y la están matando por todos lados, si fue el momento o no fue el momento, a mí me gustaría dejar esa parte de la historia que fue sangrienta para todos, dejarla descansar que está bastante descansando. Es mi opinión. A mí lo que me gustaría es que superemos esa etapa y nos concentremos en el futuro. Ahora, si alguien quiere no dar por superada esa etapa y preferir esa etapa, desde mi punto de vista tiene todo el derecho del mundo a decir lo que le den ganas, en la medida que no comete un delito, por supuesto. Pero sí soy partidario de que dejemos atrás esa etapa y pensemos más en el futuro, sobre todo que somos un país con muchos problemas. Tal cual, no tenemos tiempo para esto, con todo respeto. Tenemos un par de problemas que es urgente. si estuviéramos en un país en el que todo funciona bien, no hay inflación, la educación es regia, la seguridad es impecable, hay trabajo para todos, a nadie le falta el pan en la mesa. Bueno, ya a ver, entretengámonos con algo podemos decir. Tal cual. Pero no es el caso. Tenemos muchísimos problemas que además son muy urgentes porque hay mucha gente que la está pasando mal en la Argentina. Entonces, ante tantos problemas y ante tanta urgencia, discutir esto que pasó hace tantos años me parece que no es lo más urgente. Además, es como que es una escalada porque ahora tengo entendido que presentaron en la Cámara de Diputados Bonarense un proyecto de ley, si no lo escuchó, siéntese, contra el negacionismo. Es algo así como que va a obligar a todos los miembros del Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a tomar un curso dictado por los organismos de derechos humanos sobre el negacionismo. Obviamente con un punto ideológico total. La provincia tiene un antecedente de una ley horriquilante que se aprobó hace dos o tres años o más, ¿no? Como cinco. Que dice que los desaparecidos son 30.000 y no se puede decir otra cifra. Bueno, parece una cosa espantosa, horrible, un autoritarismo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, insisto, habiendo tantos problemas ocuparnos de eso, creo que no tiene mucho sentido. Coincido plenamente. Diputado, ha sido un gusto hablar con usted hace tiempo que no hablábamos, así que le agradezco que nos haya entendido. Igualmente y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso enorme. Era el diputado Tonelli, Pablo Tonelli de Juntos por el Cambio. Chau. 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 Chau.